En Alemania, en 1955, es la final del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales y sí, es lo que parece, juegan con la mano, Balomano a once. Así se jugó desde 1928 hasta que en los años 50 apareció el Balomano a siete y en Múnich 72, ya en el programa oficial de los Juegos, apareció de manera oficial el Balomano a siete pero durante muchísimos años el Balomano fue a once de esta forma tan espectacular en ese campo del Borussia Dortmund ante 40.000 espectadores que presenciaban la final del Campeonato de Europa ganó Alemania 25 a 13. Las reglas eran diferentes, las medidas también diferentes complicadísimo, debía ser para los porteros, para esos lanzamientos pero así se jugó durante muchos años en Europa y también en España ahí vemos como el capitán de Alemania recoge la Copa de Campeones de Europa años antes ya había llegado a España, Estadio Metropolitano, año 1949 partido de Copa del generalísimo Atlético de Madrid-Barcelona se juega, como decimos en el Metropolitano y lo curioso del caso es que después se jugaba el Atlético de Madrid-Cielta de Vigo y los espectadores, fíjense y fijaros en la grada 30.000 personas pagaban una peseta más y podían entrar al partido de la final de Copa y al partido del Atlético de Madrid con el Celta de Vigo ganó el Barça 10 a 7 increíble, un espectador concierto parecido de Nicolas Cage y aquí nos vamos ahora al Estadio del Metropolitano esta es la selección española que entrena preparando el Mundial Mundial de Chile en 1962 Miguel Ors informa sobre la marcha, graba en cine ese es el enero de la que es el seleccionador y Miguel Ors nos dice el curioso método e innovador que Lenio Herrera traía de Italia lo vamos a escuchar bueno, aunque no captamos la banda de sonido lo que dice Miguel Ors es que Lenio Herrera trae de Italia este ejercicio de balón a mano con el que consigue que los 17 jugadores de la época mejoren en coordinación y en agilidad y en agilidad